Un cuarto matrimonial de los abuelos, un cuarto para mi tía y un cuarto matrimonial para mi papá y mi mamá. Al poco tiempo, mi tía, para no quedarse atrás, se casó también y convirtió la casa de mi abuelo en una vivienda de tres cuartos matrimoniales, que a su vez ya eran tres familias en una misma casa. Como a mi padre le tocó el cuarto de estudio, se dedicó, junto a mi mamá, a la educación sexual. Y nacieron mis hermanos. Mi tía, para no quedarse atrás, también parió y poco a poco se fueron llenando los espacios de la casa. Los días, los días eran entretenidos. Lo malo era la noche. Los mayores dormían en los cuartos con los más chiquitos. Ahora, los que estábamos en el medio, dormíamos donde nos cogiera la calabacita, en el portal, en la cocina. Yo, el mayorcito de los varones, siempre dormía en el mismo lugar. Lo malo era que tenía que esperar a que se acabara la programación porque todos en la familia veían el televisor en mi cuarto. O sea, en el sofá de la sala. El televisor es un problema en la convivencia. Antiguamente, era más fácil. Dos canales. Un día se veía el seis y un día se veía el dos. Ahora es una locura. Se mezclan todos, hasta los digitales. El otro día, la abuela de mi esposa me contó la novela. Y tuve que aguantar hasta la risa. Dice que el doctor César le sacó una tarjeta amarilla a Neymar en un pasaje de los dos conocidos y al final dijo que valía la pena. Mezcló a todo el mundo ahí. Otra cosa mala en la convivencia es el uso del baño. Diez personas a las siete de la mañana haciendo fila para sus necesidades. Con suerte, mi familia es una familia unida. Los varones hacemos pipi y todo el mundo juntos. Ya la sembra es más complicada porque hay que ver cómo se ubica. Fíjate, si lo del baño es un lío, que cuando alguien tenía que llegar temprano a algún lugar, la familia marcaba desde la noche anterior. Es decir, la familia de la familia. Nosotros llegamos a tener hasta lista espera en el baño. Y había gente casándole a pelear al fallo. Éramos tantos que una vez al mes hacíamos una fiesta de cumpleaños colectivo. Había poco espacio. El perrito de la casa dormía con gana tendedera. Mi hermana tenía una mascota, una jicotea, que dormía en el único espacio vacío de la casa. El congelador del refrigerador. Ahí tuve ella la jicoteita. Entre el pomo de hielo y el pomo de hielo, ahí estaba la jicoteita, lo más joven. Ha pasado el tiempo y como el promedio de vida se ha alargado, ahora la casa en que nací cuenta con dos cuartos matrimoniales, cuarto de asilo de anciano, que ahí es donde vamos echando todo el que cumple 70 o más para adentro. Hay espacio de adolescente, área de niños. Aquello parece una casa de la cultura comunitaria. Por suerte, pasó el tiempo y yo también creé en mi familia. Lamentablemente, dejé la casa donde nací, y fui a dar a casa de mi esposa. Dolió, dolió separarme de mis padres. Y dolió más porque salí de los míos para entrar en los de mi mujer. Ahí en casa de mi esposa vivía mi suegra con su esposo, los abuelos de ella, los abuelos de él. En fin, el número de población era el mismo. A razón de medio metro cuadrado por el habitante. A principios de desnudarme a la casa de la suegra, bueno, imagínate, todo era armonía. Eso era el principio. Después que pasó media hora, ya se complicó la cosa. Por suerte, la casa era espaciosa. Tenía este balcón y yo, joven emprendedor y con deseos de independencia, me construí mi apartamento en el balcón. Pero aquella construcción no le gustó a mi suegra. Y el roce fue peor. Fue tanto que tuve que hacer una entrada independiente. Y como era un quinto piso, mi entrada independiente no era más que una soga con nudo directo a la calle. Cinco pisos. La bajada no era problema. Bajada todo el mundo ayuda. El problema era la subida. Yo hacía horas extra en el trabajo con tal de no volver a la casa. Mira, cogí unos molleros. No, y la desgracia nunca viene sola. En el trabajo me dieron una bicicleta. Qué soga jamás. Primero la bicicleta y después yo. Bueno, actualmente yo veo una bicicleta por la calle y los músculos se me ponen tensos. Ahora soy un hombre feliz. Aprendí a convivir en armonía. Muchas veces estoy con mi esposa, mis hijos y los hijos de mis hijos. Y llamo a mi suegra para que se pase unos días con nosotros en el balcón de su casa. En fin, este no es un programa sobre la vivienda. Este programa es sobre la convivencia. De la vivienda lloraremos en otro... Perdón, perdón. Hablaremos en otro momento. Lo importante es que si usted quiere saber de convivencia, conviva con nosotros. 27 minutos en esto que se llama En Humor a la Verdad.